Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta el libro de Éxodos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Ven por lo tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ven, porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y es que cuando vamos a juzgar el carácter de las personas, tenemos que ver muy bien cuáles son las excusas, sus excusas. A veces las excusas definen mejor a las personas que cualquier otra cosa que tengamos. Una manera sencilla de alejarnos de las situaciones. Y cuando vemos que las personas son personas de excusas, también vemos a una persona que se aleja normalmente del éxito en cualquier área, ¿no? Inclusive en la comunicación con el padre. Normalmente la excusa, cuando es exitosa, además, nos acostumbra a evadir las responsabilidades, sin darnos cuenta de que poco a poco, de excusa en excusa, nos vamos debilitando. Vamos debilitando la determinación con la que nacemos. Y nos hace más propensos a abandonar los objetivos que se nos plantean. ¿Y quién nos plantea más objetivos que Dios, no? Cuando tiene un plan específico prefijado para nosotros. Estas excusas también son una barrera que se interpone entre nosotros y nuestra comunicación con nuestro ser interior que está impregnado con el Espíritu Santo. Y allí tenemos un grave problema. Esto le ocurrió a Moisés y nos ocurre a nosotros en el día a día. Las excusas de Moisés, al final, terminaron siendo castigadas con no dejarlo llegar a la tierra prometida. ¿Cuáles serán los castigos que están previstos para nosotros? Yo creo que con la llegada de Jesús, y eso lo creo por fe, se nos liberó de la pesada carga de nuestros errores. Pero eso no quiere decir que los cometamos. Y mucho menos es profeso. Tenemos que tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos y pedirle a Dios que nos dé más de lo que tenemos en nuestras manos para poder cumplir con las cosas que nos pide el Padre. Y una de ellas es que dejemos las excusas y pongamos manos a la obra en las órdenes que Él nos da. Es difícil a veces entenderlo, es difícil a veces ejecutarlo. Cuando el Señor nos llama y nos confía su compañía una sola es la respuesta. Debería ser, estoy aquí Dios, preparado y listo para ti. ¿Estamos en eso? En todo caso, te invito a orar, mi hermanito, mi hermanita. Padre, dame fortaleza para sobreponerme a mis propias debilidades, de forma de que estas no me impidan conseguir el propósito al que tú me has llamado. Permíteme confiar en tu compañía, sabiendo que junto a ti nada va a poder fallar. Padre, no permitas que te dé una excusa. Señor, dame la plomo y la interesa para que pueda ejecutar cada una de tus instrucciones. Te los pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Amén, amén.